¡Hola a todos! Hoy os traemos las dos novedades de TheBear del mes de octubre que nos han parecido más devirtidas. ¡Dale caña chicos! Gracias Pacheco y... ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Piru, bella cámara. Hola, aquí estamos con dos de los últimos lanzamientos que ha sacado TheBear y que nos ha cedido para enseñar en el canal. El... Gracias, sí. El Hero Realms, que es un juego de construcción de mazo muy divertido, le enseñaremos lo que contiene y nos hablaremos un poquito de él. Y él, Miguel Strogoff. Basado en un libro de Julio Verne, eso es. Ah, no, ¿es el autor del juego, Julio Verne? No, no es el autor del juego. Sí, 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 casi, sí. Está adentro, está adentro. Vale, empezamos con el Hero Realms. Vale, nos vamos a abrir, os vamos a enseñar lo que contiene. Es un juego para de dos a cuatro jugadores de una donación aproximada de 20 minutos. Aunque he de decir que sigue funcionando mejor a dos que a cuatro, pero sí que permite la posibilidad de jugar a cuatro jugadores. Aquí veis el manual, el reglamento, que te explica un poquito cómo funciona, ¿vale? Con las diferentes acciones. Es mejor ahí, yo creo. Sí, aquí tenéis el reglamento con las diferentes acciones, que te enseña cómo funciona y las diferentes cartas que estamos ya enseñando. Tiene también una cuna, que podéis ver por aquí, para que la vayan guardando. Y las cartas entrarán enfundadas dentro de la cuna. Eso es muy importante, ¿vale? Porque sí que tienen el espacio necesario para que queden enfundadas. Las reglas, como veis, no son muy grandes. Si alguna vez jugado al Star Realms, que tiene la misma mecánica, es básicamente lo mismo. Es un juego en el que vamos a empezar con unas cartas básicas y vamos a ir comprando unas cartas que nos van a permitir mejorar. ¿Ves? Aquí tenemos la trasera, todas son iguales, ¿vale? Con el Zero Realms aquí. Y aquí tenemos las diferentes cartas. Tenemos cartas de oro, que nos permiten hacer compras de diferentes cartas. Y luego tenemos cartas que nos permiten hacer más cosas. Un diamante es un diamante. Un diamante es un diamante. Normalmente las cartas tienen el coste arriba a la derecha, lo que te vale comprar una carta, está vale dos, está vale ocho, ¿vale? Y luego abajo tiene todo lo que son las acciones que se pueden hacer y con algunos iconos muy sencillos, ¿vale? En este caso, esta te da dos monedas de oro y este símbolo, que es parecido a una papelera, significa que si tú eliminas esta carta de tu mazo, ya no juegas más con ella, pues podrías hacer tres puntos de daño al contrincante. A la papelera de reciclar. Exacto. Las cartas también tienen, algunas tienen defensa, ¿vale? Es una carta guardián, tiene otros símbolos y demás. Y aquí los podemos ver. O sea que puedes comprar dragones. Puedes comprar dragones. Y si os fijáis, también tienen unos símbolos, arriba a la izquierda, no todas, las básicas no las tienen, que son pues diferentes como palos de una baraja o como estilos de cartas. Estos son los que pertenecen a los guerros de la luz, estos son estos verdes, estos son los moniecos. Los guerreros del rojo. Los guerreros del rojo, eso es. ¿Vale? O sea que se pueden comprar cartas más básicas, aquí tenemos una daga que hace daño uno, y cartas que permiten hacer más acciones. Esto no funciona pues como en este tipo de juegos, pues tienes tu mazo de cartas, robas unas cuantas, con esas cuantas cartas que tú has robado, realizas las acciones que puedas de comprar, de un mercado que hay en el centro de la mesa, y las cartas que compras van a descartes, por lo cual todo lo que vas comprando lo acabarás robando después y serán cartas que puedas utilizar. ¿Vas a enseñarnos todas? No, así va. Sí, que quieres, que quieres, que quieres, que quieres, que quieres... Sí, sí, que hay cartas especiales, venga, sí que... Vale, y eso es, sí, hay algunas cartas especiales, hay algunas, como veis, unos rubins más que son mejores, más mejores, y hay algunas cartas también de héroes y demás historias... Mira, no damos que hace más daño para el anterior. Sí, hay una mejor, una daga más afilada. Pues aquí veis, básicamente es esto, se pueden ir comprando, con el coste que viene aquí arriba, y vas formando tu mazo, normalmente intentando ir a un par de colores más que yendo a todo, porque al final ir a todo no es tan fácil, tan bueno, y la otra de las cosas que tienen guay, como veis, aquí este símbolo de carta azul, y aquí veis abajo que esta línea es lo que te separa el efecto inicial del efecto bonificado, y este efecto se obtiene, si has jugado antes, una carta azul, por lo cual, si juegas, si has jugado antes o si juegas en este turno, ahora mismo no lo recuerdo, ¿vale? Si tú juegas dos cartas azules, podrías utilizar el bonificio de envase. En otras además, te lo pone, dice más uno de daño por cada carta verde adicional que tengas en juego, ¿vale? Y aquí es, aquí es, esta te permite robar dos cartas, esta si tienes otra carta amarilla, te permite curarte cinco, que es este icono, que es como una poción, y si descartas esta carta te da cinco, básicamente eso es así. Vale, y estas son, entiendo que es la puntuación, ¿no? Sí, con estas cartas tú puedes hacerte la puntuación de vida, esto ahora funciona distinto a como funcionaba en otros juegos. Está muy bien, porque ahora esto te permite decir que tú empiezas con, yo qué sé, con 49 puntos de vida, 48, 47, así vas perdiendo vida, y vas ganando y demás, y así funciona, ¿vale? Empiezas con 80, creo, no me acuerdo ahora mismo, y vas con estas cartas, con tus dos cartas de tu color, te vas haciendo, te vas haciendo tu tablero, tu margación de puntos. Antes en otros juegos tenías un montón de cartas y ibas cogiéndolas, pero ahora de esta manera te permite, te permite hacerlo mucho más sencillo. Muy bien, ¿vale? Eso es, es un juego, ya os digo que está muy bien, el Star Real es un juegazo, y el Hero Real, pues imaginamos que es lo mismo, otro juegazo, o sea, yo lo probé, lo probé en la versión inglesa y no estaba nada, la verdad. Se ve que es la disposición de la partida, bueno, ya, ya lo voy a ver. Bueno, sí, ya lo veremos cuando lo juguemos, ¿vale? Aquí con el mercado, carta de un juego, carta de otro, ¿vale? Y los puntos, que empiezan en principio a 50 puntos de vida. Ya nos vamos a Miguel Estorgo, que es un juego de factura española, un juego dibujado, sí, un montón de tiempo, de tiempo con él. ¿Puedo conseguirlo? Que ha sido eso, es ilustrado aquí, el creador del juego también es español, que es Alberto Corral, que además Alberto hizo el juego de, creo que Náufrago se llamaba. Y el editor Pedro Soto también, ¿cómo se usaba? No, no, no es el otro, pero Náufrago es un juegazo, como la copa de un pino también, que no tuvo la repercusión que se merecía, pero que es un gran juego. Como un pino es un juego, ¿vale? Y Pedro Soto, que también es uno de los grandes ilustradores que tenemos en nuestro país, que además se llevó hace poquito un premio en Córdoba, ¿vale? Y aquí tenemos este, Miguel Estorgoz. ¿Qué puedo jugar? También un jugador, ¿no? Sí, de uno a cinco, es un juego competitivo, ¿vale? Entre los cinco jugadores, pero sí que puede jugar un solo jugador Y es un juego competitivo. Contra el tiempo, contra el maz, ¿vale? Aquí podéis ver el tablero, donde realizaremos nuestra partida, con las diferentes zonas, hay una zona donde se pondrán las cartas de personajes que nos van a ayudar, bueno, vamos a sacar mientras las instrucciones con los diferentes símbolos que saldrán en la partida. Aquí los vemos, no es una instrucción muy grande, no es un juego muy difícil, ¿vale? Por lo menos de jugar, luego ya de ganar, eso es otro juego, ¿vale? Es otra cosa, ¿no? Según con tu juego, ¿sabes? Pero aquí tenemos la miniatura del enemigo al que te enfrentas, que ahora mismo no recuerdo el nombre del enemigo. Sí, porque en principio hay que evitar que lleguen los que se invadan, ¿no? Hay que evitar dos cosas, hay que evitar que lleguen los mongoles, creo que eran hasta aquí, y hay que evitar que este personaje, que tiene un minion, llegue hasta aquí. Tiene una figurita. Pero bueno, cada personaje tendrá un tablero, que además se puede jugar de dos maneras, se puede jugar con la versión con el tablero que tiene una habilidad, ¿vale? O con la versión con el tablero que no tiene habilidad. Ajá. ¿Vale? Pues decidir... ¿Puedo que sea más fácil o más difícil? Exacto, exacto. Porque también puede ocurrir que todos perdáis y que gane el juego, así que se puede hacer partidas con eso en distintas. Él entiende que no va a perder, es que todos perdáis. Que todos perdáis, exacto, ya no voy a perder. Aquí tenemos una puli de Virte V, aquí se le sale el bueno de abeja. Saludos, buen camino. Abeja, y aquí está Virte V. Vale, cuantacomponentes, le vamos a poner por aquí lo demás que queda. No, este viene muy bien. Tenemos los dados, dado blanco, dado negro, el dado blanco se lanza, creo. El dado blanco con puntos negros y el dado hilo con puntos negros. No, el negro no se lanza. ¿No se lanza un dado? ¿Por qué tienen dados? No se lanza. No, es porque el dado es el que representa a los enemigos, a los, si no me equivoco son mongoles. Ah, te lo digo, espera. Bueno, nos podemos ir leyendo antes de ponerles nación en la guerra. Rusia, finales del siglo XIX. El coronel Trinón Ivano, o Garev, que entiendo que es esto. Ivano Garev. Se ha aliado con los tártaros para invadir el imperio. Son los tártaros. No son los de las tártaros. Han cortado las comunicaciones entre Moscú e Irutsk, la capital de Siberia, y se dirigen allí para apoderarse de la ciudad e iniciar su plan de invasión. El zar solicita la ayuda de varios de sus valerosos corridos para iniciar una gauda carrera por Siberia y advertir a su hermano, el gran duque, gobernante Irutsk, del peligro que se cierre sobre él. Y hasta ahí, Pólder. Pues eso es, son los tártaros, el lado de los tártaros empieza en una de estas casillas, si no me equivoco es en la casilla de 0, ¿vale? Y este es el lado que se usa para lanzar. Y Ivano, o ¿cómo se llama? Sí, Ivano Garev. Ivano Garev. Muy hogareño, ¿eh? Empieza, según el número de jugadores, empezará en una casilla, si sea uno, dos, tres, cuatro, cinco, y él intentará llegar hasta aquí, ¿vale? Y nosotros tenemos que intentar movernos por estas casillas, como jugadores, vamos a poner esos tres, para llegar hasta aquí y enfrentarnos a él. Y el juego, básicamente, pues tienes unas cartas, bueno, esto es la vieja del visillo, que según el número de jugadores se juega boca arriba o boca abajo y al final, pues te dificultan las cosas y según estas cartas se colocarán, estas se colocan aquí, estas se colocan aquí. ¿Qué es que voy pillando la mecánica? Cada una va en una zona del tablero que tiene correlación a la ruta que van a seguir nuestros héroes para intentar llegar a tiempo de enfrentarse a Ogarev antes de que llegue a la casilla, ¿vale? Y aquí están algunos de los saqueados. Vale, básicamente sería esto así, los personajes se van a ir moviendo por aquí, utilizando sus acciones, que usarán estos símbolos de aquí, empiezan con seis, por eso vienen con los seis, usarán puntos para moverse o para hacer diferentes acciones, robarán cartas e irán realizando una ruta por aquí, por eso se mueve hacia acá, hacia los lobos, irán realizando una ruta. Bien, como no se ha embarajado, pues te parece. Claro, y tendrán que intentar usar cartas de su mano, que son estas de aquí, que compartan símbolos para intentar quitarse esas cartas y que la ruta esté despejada y poder avanzar. ¿Quieres mostrar más? Sí, no han salido. Ah, sí, lo han salido muy rápido. Sí, aquí tenemos algunas de las cartas de los personajes y en su turno los personajes pueden hacer varias acciones. Esas son de la ruta, ¿eh? Sí, estas son de la ruta. Estas son las cartas que tendrán jugadores en mano, que tienen varias informaciones, tienen la información de arriba relacionada con uno de los ayudantes que les echará una mano, una de las personas que les ayudarán. Tienen la información del símbolo este que va relacionado con las cartas de ruta y abajo una cosa que va relacionada con el movimiento de Ogarev, si no me equivoco, y de las cosas que hace, por lo que pudimos cotillar. Y las cartas de ruta, pues eso, pues igual. Al principio solo tendrán un símbolo y tendrán un efecto. Y ese ponerlo en la mesa. Si conseguimos esta carta, nos la quedaremos y podremos convertirla en una habilidad que tendrá nuestro personaje durante la partida, ¿vale? Se hace una pila con ellas y iremos consiguiendo distintas habilidades, ¿vale? Cuando vayamos operando. Y según avancemos, pues ya llegan momentos en los que las rutas son tan complicadas que tienen incluso dos símbolos que hay que intentar tapar. Ya haremos cómo jugar más completitos más adelante. Pero básicamente es eso, intentar superar esto. En el juego irán saliendo algunos aliados, que son estas cartas que podemos ver aquí, que nos dejan hacer algunas acciones adicionales. Al principio de la partida creo que empezamos con uno de ellos. Y a lo largo del desarrollo de la partida iremos ganando más aliados que se podrán unir a nuestra expedición, a nuestra batalla, para intentar combatir a Ogarev. En el momento que lleguemos a donde él está, pues habrá que combatir sacando un número de cartas y demás. Y usando con las cartas que tengamos en nuestra mano, que son estas que tienen este reverso, con las cartas que tengamos en nuestra mano, puedes intentar pagar los símbolos... ¿Salen donde están las que están a su puesto antes? Sí. Tienes que ponerlas en primer lugar. Con las cartas que tengamos en nuestra mano, intentaremos pagar los símbolos de las cartas de Ivano Gareth para vencerle. Si lo conseguimos, pues habremos ganado la partida. Si perdemos, pues nada. Solo ganar a un jugador, pues nada. Si perdemos, realmente, si un jugador pierde, pues el resto de jugadores aún pueden llegar hasta aquí, si le da tiempo, y enfrentarse a él. Ah, claro, que es competitivo. Es competitivo, sí. Puede un jugador, porque va muy adelantado, intentar llegar para combatir con él en el momento final, cuando Ivano es aquí, y echar una y pelearse. Pero es justo, porque mira el tamaño de la personita y mira el tamaño de la cara, claro. No sabes la historia de David y Goliath, ¿eh? Pero bueno, realmente te enfrentas a él aquí. Esto casi quieres, no sé, porque queda bonito. Y luego este dado también se va a mover y podrá llegar y enfrentarse a nosotros y hacernos la vida imposible. Según cuando mueva por el tablero, pues aquí empiezan tres y pone aquí, tendrá un cuatro, será más fuerte. Tendremos que superarle con el dado para ser mejor que él si no nos pasan cosas malas. Y si luego en algún momento este dado avanza hasta aquí, los tártaros llegan a invadir, bueno, llegan a con un dos, y perdemos la partida. O sea que hay varias maneras de perder, tanto si se acaba el tiempo, como si llega hasta aquí el dado y varias cositas. Bueno. Eso es, o sea, el juego no tiene mala pinta, la verdad. Ya nos lo estudiaremos un poquito mejor e intentaremos hacer alguna partidilla para que veáis cómo funciona. Muy bien. Bueno, nada, estos son los lanzamientos destacados de David de este año y de este año. Uy, de este mes, de este año, quería decir, quería decir. Destacados por nosotros porque son los que más nos han gustado, ¿no? Porque han sacado más cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Y nada, lo he dicho. Lo estudiaremos un poquillo e intentaremos jugar unas cuantas partidas para que veáis cómo funciona, ¿vale? Sí, nada, muchas gracias por ver el vídeo y hasta luego. No, 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 no.